Me acabo de ver Transformers 1 por segunda vez y le haré una mejor review porque la anterior era muy rápido, o sea no dije las cosas que me faltaron de la película así que haré un mejor resumen para comenzar este video. Y la verdad debo admitir que la película pues sí, la verdad me encantó en especial todas las escenas de batalla y más por la trama y la historia porque en todas las películas de Transformers no tocaban y profundizaban una trama tan así, tan profunda, más bien se trataban de batallas y misiones y no más. Y en esta película sí le hicieron su hacer bien, o sea se nota la calidad de esta película, o sea no digo que las otras sean malas, bueno sí, son malas, la de The Last Knight y la de Transformers Egg of Extinction o como se llame, Egg of Extinction, ya para, Egg of Extinction, la dejaré a su criterio. Pero esta película me encantó por la trama de cómo Orion Pads y D-16 pasan de ser enemigos a rivales porque Megatron pues sí, me encantó que fuera un amigo que apoyara a Orion Pads y todo el pedo y que lo apoye durante antes de los 30 minutos de la película. Ya cuando se da cuenta de la película se empieza a cambiar su actitud y personalidad y ahí es cuando se está volviendo cada vez más odioso o malo, como sea, y es cuando empieza a ignorar a Orion Pads y ahí es cuando al final pues su actitud cambia por completo por el odio que él siente hacia Sentinel. Entonces, es un buen antagonista la verdad, porque villano sabemos que es Sentinel, pero después de los 30 minutos Megatron ya se vuelve el nuevo villano de la película. Y pues, con Starscream, Shockwave y Sunway pues no hacen mucho, o sea, sí hacen un buen trabajo en la película pero no salen mucho, o sea, esta película no se trata de ellos ni de los Escepticons, se trata de Orion Pads y D-16. Y pues, la verdad, con Orion Pads pues a mí me encantó, o sea, que sea un fugitivo de los guardias de Darwin y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que no dice su nombre o sí, igual no me acuerdo. Que se escape y haga un relajo y ahí es cuando D-16 lo ayuda y pues cómo encuentra la localización de Alpha Trion me encantó, o sea, cómo fue su personalidad y amable cómo fue con D-16 a pesar de que lo maltrataba en ciertas ocasiones. Es un buen personaje, la verdad, voy a decirlo, o sea, y a pesar de que Orion Pads supo la verdad, él no se dejó llevar por la venganza como D-16 o Megatron, él lo quería derrotar a Sentinel de una forma pacífica, no tan agresiva como D-16. Pero sí, o sea, es un personaje que apoya bastante a D-16 por lo que está sucediendo y no deja de apoyarlo a pesar de que en ciertas ocasiones lo ha ignorado por completo, o sea, es un personaje amable, bueno, que te va a caer bien sí o sí, o sea, es un personaje muy, muy, muy bueno que apoya en todo a sus amigos. Es un personaje que, a pesar de tener el engaño de Sentinel, jamás se vuelve malo, ni por mucho menos como D-16, o sea, es un personaje que se tenía que volver Optimus Prime porque era digno y pues, ¿qué les digo? Este es un personaje muy, muy bueno, la verdad. Ahora, hablemos de Bumblebee, que sí, o sea, Bumblebee al principio, pues, es muy parlanchín, habla mucho en casi toda la película, es como el amigo, el amigo que no deja de hablar como burro en Shark. Entonces, este Bumblebee lo encuentran hasta las profundidades de Cybertron, o sea, no, pero sí en un nivel muy bajo. Entonces, lo llevan con D-16 y Orion Pats y ahí se hace amigo de ellos y ahí acompañan a los protagonistas en casi toda la trama. Y pues, es un personaje que nunca deja de hablar, chistoso, hace muchos chistes para que, pues, la película sea muy familiar, familiar. Entonces, les va a caer bien el personaje, aunque les va, por así decirlo, enfadar, porque a veces habla mucho. Y pues, con el tema del doblaje, pues, Hookah lo hizo bastante bien, no lo voy a negar. Aunque muchos creíamos que iba a ser un pésimo doblaje al final, en el producto final, pues, no terminó pasando, pues, así como nosotros pensábamos, o sea, que iba a ser lo más feo del mundo, no. Pero, pues, si nos hubiera encantado que fuera el actor profesional en los trailers, o sea, pues, el doblaje está bien, pero tampoco es perfecto, todos lo sabemos. Pues, Bumblebee te va a caer bien, o sea, Bumblebee sí o sí te va a caer bien. A mí sí me cayó bien. Ahora, hablando de Elita. Qué rico, eh. ¿Qué rico, eh? Se muestra muy rebelde y muy enojona, pero en cuanto avanza la película, se vuelve un apoyo para Orion Pads, y no deja de apoyarlo. Aunque a veces se puede sentir el shipeo de Orion Pads y de Elita, pero no sucede nada de eso en la película. Creo que muchos ya la habrán visto, pero sí se siente un vínculo, o al menos las bases para un futuro vínculo entre Orion Pads y Elita. Pero es un personaje que aporta mucho a la película, pero no sale mucho, o sea, la película es de D-16 y Orion Pads, el igual que Bumblebee no se tratan de ellos. Sentinel, así es. Este Sentinel es mucho más traicionero que el Sentinel del lado oscuro de la luna, y lo digo en todos los sentidos. Este Sentinel sí o sí vas a amar odiar, eso hay que admitirlo. Este Sentinel es un poco, es mucho más malvado. El otro Sentinel de Dark of the Moon, pues tenía sus partes buenas, y llegó a tener razón sobre los humanos. Pero este Sentinel de One, literalmente es mucho mejor villano que el de Dark of the Moon, en el sentido de maldad. Claro, no más que el de Dark of the Moon, estamos de acuerdo en eso, que ese sí fue un villanazo por su motivación. Y pues este no tiene mucha motivación ni razón, pero es un buen villano en el nombre de villano, o sea, sí o sí te va a caer mal, pero a la vez lo vas a amar. Y pues qué decir sobre este Sentinel, o sea, literal es el que hizo que D-16 se convirtiera en Megaton. Este Sentinel es mucho más superior, diría, que el Sentinel de Dark of the Moon, en el sentido de poder. Porque este, pues, tenía más poder, aunque no voy a decir su fuente de poder, porque eso ya sería spoiler para aquellos que no hayan visto la película. Pero en conclusión es un villanazo que a mí me gustó muchísimo. Y pues, nada más y nada menos, esta fue mi review. La película es entretenida y hermosa. Y la verdad no entiendo para que algunos fans del Baby Birth hayan dicho que la película era infantil, ya que prácticamente toca temas oscuros que no son infantiles. O sea, los primeros 30 minutos son para pasarla con toda la familia, pero después de esos 30 minutos lo cambia toda la película. Pero bueno, esta película me encantó muchísimo. Es una joya, la recomiendo. Y hasta el próximo video.